Proviene un tema de la autoría del maestro, Simón Acevedo, se inspiró en este tema musical que lleva por nombre Me cambiaste por nadie Me cambiaste por nadie Me cambiaste por nadie Me cambiaste por nadie Conocí a tu nuevo amor y quedé decepcionado Pensé que me habías cambiado por alguien mejor que yo Tu presencia mi trastorno cuando la llevas al baile Tu presencia mi trastorno cuando la llevas al baile Pero lo que me conforme que me cambiaste por nadie Pero lo que me conforme que me cambiaste por nadie Pobre de ti mi amor, no sabes lo que haces Pobre de ti mi amor, no sabes lo que haces Pobre de ti mi amor, no sabes lo que haces por nadie Pobre de ti mi amor, no sabes lo que haces por nadie Pobre de ti mi amor, no sabes lo que haces por nadie Pobre de ti mi amor, no sabes lo que haces por nadie Pobre de ti mi amor, no sabes lo que haces por nadie Pobre de ti mi amor, no sabes lo que haces por nadie Pobre de ti mi amor, no sabes lo que haces por nadie Se hace tu castigo, amor Como tu mar en el aire Así que yo viví Te cambiaste para nadie Se hace tu castigo, amor ¡Eh, eh, 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 eh chapter sandía ¡Eh, eh, 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 he me falla! ¡Ah, ay, ay, eh! ¡Hey, eh, eh, eh! ¡Que te nepe novia! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Pile fula! ¡La empresaria! ¡Cómo estás, Luis! ¡Ah, no, eso! ¡Bonita la que gira! ¡Uno, na, no! ¡Bonita la que gira! ¡Uno, na, no! ¡Una, na, no! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hoy quiero hablar contigo porque yo estoy desesperado Amar necesito abrigo para sentirme bien amado Amar Ay, yo la sigo amando en la eternidad Te seguiré deseando Esa es la verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Oh! ¡Hey! ¡Que Dios lo tengo! ¡La gloria! ¡A Luisito! ¡Vaya! ¡Bueno, tremendo mosaico de grandes éxitos musicales!